El patito feo. Adaptación. Mamá pata acababa de ser madre por primera vez. Ya solo quedaba por salir el último huevo. La blanca envoltura se abrió dejando paso a un piquito oscuro. Y pronto apareció el tan esperado hijito. Pero era muy raro, en comparación con sus rubios hermanos. Era oscuro. Los días fueron pasando y mamá pata observaba con preocupación que su último hijo parecía cada vez más distinto y desgarbado. El pobre patito se sentía muy desdichado, así que decidió marcharse lejos de allí. Esperó que todos estuvieran dormidos y, con lágrimas en los ojos, huyó de la granja. Comenzó a caminar sin rumbo fijo hasta que llegó a una cabaña, donde le acogieron. Le daban de comer y podía dormir cerca de la lumbre. Pero al poco tiempo, comenzó a echar de menos la laguna y abandonó la cabaña. Caminó y caminó hasta encontrar un lago y decidió quedarse a vivir allí. El patito sobrevivió aquel invierno como pudo, hasta que estalló la primavera. Entonces, se asomó a la laguna y, al ver su imagen reflejada en el agua, se sorprendió al ver su nuevo aspecto. No, no era un pato. Era un cisne. Y no dudó en alzar el vuelo y unirse a ellos.